La tierra de su doña sin cumplirá Como las aguas con el amán y se vayan De la tierra de su doña sin cumplirá Como las aguas con el amán Como el amán de la tierra de su doña sin cumplirá Como las aguas con el amán Como las aguas con el amán y se vayan De la tierra de su doña sin cumplirá Como las aguas con el amán y se vayan De la tierra de su doña sin cumplirá Como las aguas con el amán Como las aguas con el amán y se vayan De la tierra de su doña sin cumplirá De la tierra de su doña sin cumplirá Como las aguas con el amán y se vayan De la tierra de su doña sin cumplirá Como las aguas con el amán y se vayan De la tierra de su doña sin cumplirá Como las aguas con el amán Como las aguas con el amán y se vayan De la tierra de su doña sin cumplirá Como las aguas con el amán y se vayan ¡Gracias! ¡Gracias!